¡Hola! Bienvenidos a Playblogs. Soy Charis y voy a estar con ustedes todos los jueves. El tema de esta semana es cosas que te chocan. Decidí hacer una lista de las cosas que me chocan. Bueno, vamos a empezar. Me choca el calor. Me choca dormirme tarde y despertarme temprano. Me choca que 5 minutos después de que el maestro explicó lo que tienes que hacer, alguien llegue y te pregunta qué es lo que tienen que hacer. Me choca cuando me piden comida, especialmente las palomitas. De verdad, eso es lo que más me choca. Me choca que me tarde tanto en hacer mis videos. Me choca cuando hay mucha gente y yo me engendro. Me choca cuando la gente se queja y no hace nada. Me choca cuando estás en un examen y la persona que más mal te cae te quiere copiar. Me choca celular del geek a los gatos y que sean tan tiernos. Cuando alguien me dice que si me acuerdo de esa persona y no me acuerdo y no sé qué contestarle. Me choca cuando la película es pésima y el libro es buenísimo. Me choca que me choquen tantas cosas. Creo que esas son de las cosas que más me chocan. Y bueno, tú dime ahí abajo qué son las cosas que más te chocan a ti. Y si te chocan las cosas que a mí me chocan o que a mí me molestan, pues también pónmelo ahí abajo para que sepa. Ve los videos de mis demás compañeros y suscríbete acá abajo. Danos like en Facebook, síguenos en Twitter y ya. Y abajo te voy a dejar mi canal, el cual pienso reabrir como un canal como de belleza y esas cosas. Si te interesa, pues allá abajo te des el link para que te suscribas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.